un pastelito de horita chicos algo sencillo este para una una clienta que no compra pasteles a su cumpleaños este su esposo me lo pidió así como una foto que tengo en mi álbum pero yo le agregué el macarón me quise mirar un poquito más como ven las letras están impresas que tienen en la fruta van a preguntar es brillo para fruta tengo una receta en mi canal o lo pueden comprar comercial de wilson macarons ya tenemos receta en el canal de macarons tiene un poquito de brillitos los brillitos están en mi página de facebook mi página fan lo encuentran acá bajito hay un álbum que sé productos y más y digo aprovechando mi cortina que tengo aquí como ven está perfecto verdad pues yo no sé si se ve bien o no ahí les dejo la idea chicos feliz jueves no sé por qué estoy pensando que hoy es viernes es que estoy horneando de una vez pues a mí me gustó tal vez aquí le hubiera echado chocolate ganache verdad bueno ay que no se ve el refri tomale foto ok este pastel es de 8 pulgadas no 10 pulgadas de en forma de corazón este es relleno de flan napolitano con pan de vainilla bajo y en medio y arriba pan de moca tres leches todo ya están las recetas en el canal chicos nos vemos bye bye esta señora siempre me compra pasteles y me atrae muchos clientes gracias a dios bye chicos bye bye bueno estos macarrones los grabamos de rapidín se los digo los grabamos en mi otro canal al día amada yo vivo pero la receta ya está aquí solamente se lo estuve grabando hay para los que vieron allá el canal lo hicimos en vivo y bueno nada más ahí les voy a compartir acá abajo hay más si vieron no es que no se los enseñe como quedaron nomás los hicimos cual la idea si ya los tengo en receta pues que se animen y los hagan que los practiquen simplemente esa es mi intención bye trabajando ando trabajando ando ahí están los macarrones foto 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 los hicimos hace un rato en mi canal al día amada yo vivo ya están las recetas aquí en el canal estrenando un tapete de silicón vieron vieron a los que vamos a miren este oh wow se me hace que esto les falta no están bien vamos a ver vamos a ver están calientes recuerden que nunca los tienen que esperar vamos a tratar si no los tienen que esperar vamos a esperar vieron que en estos me cayó la se me cayó encima la la manga pastelera y como ven este no están tan bonitos tienen que ser con mucha paciencia así